La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Bueno, en este nuevo trabajo Gotas lo que hago es, como indica su nombre, voy a ir sacando single a single, poquito a poco, hasta que hagamos un EP o un álbum en el que recolectemos un poco estas canciones que se han ido haciendo poquito a poco a lo largo de mi carrera. Lo que quería es un poco reflejar el sonido que tiene ahora la banda y el sonido que tengo en estos momentos. Quería recopilar este momento que tenemos muy bueno de sonido. Es un sonido más estilizado, más compacto. Llevamos muchos años trabajando con la misma banda. Bueno, es un disco, quizá, en la motivación, es un disco en el que se ve mucho este recorrido como artista. Yo creo mucho en los recorridos de artista, ¿no? Cómo he ido cambiando y evolucionando y quería compartir eso con mis seguidores, ¿no? Muchos me han pedido a través de redes sociales y demás que, ¿por qué no hacía un repaso a temas anteriores y demás? Y he querido mezclar esos temas con el sonido nuevo que tenemos, bueno, nuevo, con el sonido que hemos ido creando a lo largo de estos años y con esos temas que han ido surgiendo entre giras y demás, ¿no? Y me parecía una manera bonita de unir una carrera al fin y al cabo. Bueno, sobre todo es un disco que hemos empleado, un disco de estudio más producido, con un sonido más cuidado, no tan acústico. Gerardo Catanzaro, que es mi pianista y arreglista con el que llevo trabajando muchos años, se ha puesto en la piel de productor y he podido hacerlo muy a codo a codo con él. Entonces es un disco en el que, por ejemplo, introducimos algunos cambios, hay guitarra eléctrica que normalmente no solíamos llevar, no solíamos llevar en directo, no, y, bueno, están los vientos, hemos hecho unos arreglos quizá un poquito más escuchables, ¿no? Se sale un poco de lo que es el jazz más heterodoxo y hacemos un sonido más estilizado, un poco más R&B también en ocasiones, ¿no? Este disco gotas es un poco especial porque ya te digo que vamos a ir añadiendo gota a gota, vamos a ir publicando singles y vamos a ver cuándo lo cierro, es un poco un formato especial. He querido irlo haciendo así porque vamos publicando en redes y vamos single a single. Las expectativas respecto a este disco es terminarlo, publicar el álbum que lo comprenda en todas las canciones en sí y, bueno, sobre todo el reflejo de esta idea de este ciclo en el que estoy metida como músico, de este sonido que tenemos, ¿no? Las expectativas no sé cuáles serán porque hoy en día lo que es la venta en sí de discos, pues es la que es, pero desde luego sí me va a servir mucho para que la gente escuche muy fielmente lo que nosotros, Patricia Krauss Band, puede hacer, ¿no? en estos momentos. Bueno, los conciertos de Patricia Krauss siempre son conciertos muy potentes, con mucha carga. Los músicos son músicos internacionales fantásticos con los que llevo trabajando muchos años. Tenemos vientos, tenemos... Por ejemplo, ahora tenemos también guitarra que se incorpora este año, Paco Rivas. Y son muy en comunión con el público, trabajo mucho con las energías del público y trabajamos mucho con intensidades, ¿no? Vamos jugando con eso durante todos los conciertos. Lo bueno de nuestras actuaciones quizá es que ese sonido luego es muy parecido al que hacemos en los discos, ¿no? Porque al contrario, nosotros no hacemos el disco y luego las actuaciones, sino que nosotros hacemos las giras y luego de ahí surgen los discos. Bueno, ahora tenemos nuestra actuación del 7 de febrero en el Café Berlín, que espero que venga todo el mundo a vernos porque realmente va a ser un concierto estupendo, donde va a haber todo un concierto con prácticamente serán todo canciones mías, alguna versión de algún tema. Y tengo mucha ilusión porque vengáis el 7 de febrero al Café Berlín. Bueno, realmente el futuro a corto, medio y largo plazo es seguir trabajando. Tenemos varios proyectos girando, como son, por ejemplo, Pioneras, que es un repaso, un espectáculo maravilloso que hacemos por teatros, en el cual hago un repaso a todas las grandes, grandes cantantes que a mí me han influido, desde Bessie Smith hasta Aretha Franklin, Janis Joplin, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Bogan, bueno, un montón de ellas, Aretha Franklin, y bueno, con eso tenemos bastante trabajo. Y también nos vamos en mayo a México para llevar allí el álbum Gotas con toda la ilusión del mundo. Y pues seguir trabajando, seguir saliendo fuera, iremos también en junio, nos vamos en julio a Italia. En fin, seguir trabajando y seguir componiendo y seguir haciendo proyectos. También tenemos el proyecto de Femina Jazz, en el cual soy directora, también codirectora junto con Beatriz Ortega. y en fin, no parar. Hola a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones, soy Patricia Kraus y os animo a que vengáis a escuchar mi nuevo disco en directo, el 7 de febrero, en el Café Berlín. Un beso para todos, chao. Gracias. 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 Gracias.